Internet, la puerta a la libertad. Radio República presenta El Bloguero. Blogueros son los jóvenes que se expresan libremente por Internet sin censura, enviando su mensaje al mundo y el mundo le contesta. El Bloguero. Hola, Blogueros. Este es tu programa en Radio República, voz del directorio democrático cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima y... Jennifer Hernández. Y Raúl García. Bueno, mis queridos niños, y yo les digo niños porque para mí son niños, pero creo que traen ustedes ahí varias cositas. Tú traes el trabajo de Giovanni sobre José Daniel Ferrer, que querías leer al respecto. Sí, es el post último más reciente de Giovanni Sánchez, de La Bloguera, en su blog Generación Iguiliega. Es sobre José Daniel Ferrer García, un expreso político que ahora otra vez está detenido. Ya lleva tres semanas detenido en la unidad de Versailles, allá en Santiago de Cuba. Es un post que se llama ¿Por qué José Daniel? Y es básicamente Giovanni Sánchez en sus palabras explicando por qué la seguridad del Estado cubano y por qué la policía política, o sea, por qué el régimen cubano ha detenido a José Daniel y con tanta violencia y por qué lo han mantenido tanto tiempo y por qué aún no dan señales de liberarlo. Y esto es una parte solamente del post, que es un post corto, pero voy a leer solo un párrafo que está en la palabra de Giovanni y ella dice, José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, es hoy el principal dolor de cabeza de la seguridad del Estado en el oriente del país. Ocupa ese lugar, admirable pero peligroso, en parte porque cada palabra suya proyecta honestidad y determinación. Es campechano, joven, conciliador y ha logrado avivar un movimiento disidente que la angredecía entre la represión y el exilio de una parte de sus miembros. Su poder de convocatoria y respeto que le tienen muchos brota también de su perseverancia y especialmente de que se muestra más presto al abrazo que a la desconfianza. Se ha convertido en un hombre puente entre varios proyectos ciudadanos y eso lo hace ahora mismo una afilada piedra dentro de la bota del gobierno cubano. Efectivamente. Es más largo el trabajo, pero ese es para mí el asunto clave. Y no solamente José Daniel, yo creo que toda la resistencia entera en toda la isla es esa piedra. Así mismo es, en todas las provincias. Y lo bueno que hay que recalcar aquí, y como siempre Johanny tan directa, tan clara en sus expresiones, en sus análisis, que ha habido una solidaridad alrededor de toda la isla, de todas las organizaciones de la disidencia, de la oposición, o sea, de la resistencia en Cuba, pidiendo la libertad de José Daniel, de Álvarez Carrión, el muchacho que gritó en la misa de Santiago, y de las damas de Blanco, Sonia Garro, Nuka Álvarez, y todos los demás detenidos, Dani de Moya, todos, 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 Bismarck, usted líder, todos. Jorge Vázquez, Chaviano, Jorge Vázquez, Chaviano, todos, 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 todos. Y entonces ha habido un fuerte apoyo de una unidad, vamos a decirlo así, una unidad muy grande, en apoyo, como es lógico, de una persona, como es José Daniel Ferrer, o como hubiese sido cualquiera de los del Frente, o cualquiera de las damas, o cualquiera de un PACU, de todo, de la coalición central opositora, de todas, porque esa es la cosa, estar en solidaridad y unidad, y por la libertad de Cuba, y por la vida, y la libertad de nuestros hermanos detenidos, hermanas y hermanos detenidos. Bueno, ¿qué nos traen de Twitter esta semana? Bueno, continuando con esto del apoyo a José Daniel Ferrer, el hashtag, el número, el símbolo de número, J Daniel Ferrer, ya lo hemos mencionado anteriormente en el programa, continúa, no es solamente este fuerte apoyo, no solamente dentro de Cuba, pero también internacionalmente. Las personas en Twitter están hablando sobre él. Y bueno, como comentó Raúl, el post de Joani Sánchez, que su cuenta de Twitter es arroba, Joani Sánchez, ahí también la pueden seguir. Ella también ha hablado mucho por Andrés Carrión, así que eso es, o sea, son personas, como dice María, personas que están luchando y que son apoyadas. Y al mismo tiempo tenemos también que en la cuenta de Iván Libre, que es arroba, Iván Libre, estuvo reportando hoy, en vivo, lo que sucedió a Yaneri Rey y a Iván Méndez, dos personas a quienes en sus casas fueron allanadas. Lo vi, lo vi. Exacto, y él ha estado reportándolo, y de hecho hay un plantón en estos momentos fuera de la seguridad del Estado en Colo Matanza. Sí, donde está su madre, que es Asunción Carrillo, que es una mujer ya mayor, pero está ahí también plantada. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. También estaba viendo, cada día, les voy a decir algo que siempre lo comento aquí, pero quiero volverlo siempre a comentar. Cada día se me está haciendo más difícil escoger, que vamos a leer aquí en Bloguero, porque es que todos los trabajos son tan buenos, tan buenos. Salió uno buenísimo hoy, de Reynaldo Escobar, en referencia a Rexol, y está tan bueno, pero tan bueno, porque hace referencia. En Cuba se prometió cuando Ubre Blanca, que era una vaca que daba mucha leche, que Cuba iba a tener leche, todos los niños y todo el mundo tenía leche. Y también se prometió no sé cuántas cosas cuando el cordón de La Habana, que era el café, y así a través de los 53 años, y Reynaldo hace el trabajo del buenísimo Cortico, pero dice que ahora parece que está, que hay rumores, que las excavaciones de Rexol, antes de llegar a donde tienen que llegar a ver si hay petróleo, pues dicen que hay unas rocas ahí, las rocas negras, que no sabe Rexol cómo va a excavar. Así que imagínense ustedes. Es muy bueno, Reynaldo, por otra parte, también Mermelada hizo un trabajo muy bueno sobre el intermediario, pero entre todo, bueno, pues hace tiempo que no leía a Miriam Zelaya, y te va a gustar esto al final a ti Jennifer, porque tú eres venezolana, y ella hace un mensaje especial aquí a los venezolanos. No puedo leerlo completo porque es muy largo, pero un trabajo que ella hizo acerca de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y de Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana. By the way, a propósito, que es lo que acabo de decir en inglés, ¿ustedes saben cómo le están diciendo en España a Cristina Kirchner? ¿Cómo? La Reina del Sur. ¿Y saben por qué? Por la famosa novela de la traficante de droga que hizo esta muchacha mexicana. Por cierto, la novela quedó muy buena lograda. La artista mexicana, Kay del Castillo, fue quien la hizo. Muy buena lograda, basada en alguien en la vida real, una mujer que traficó con droga. Y entonces a esa traficante de droga, ella le decían, la Reina del Sur. Y por eso entonces a los españoles le están llamando con esto de rey sola a Cristina, la Reina del Sur. Pero bueno, vamos al trabajo de Miriam Zelaya del blog Sin Evasión, y dice, el Granma del sábado 21 de abril del 2012 publicó en su página tres un airado artículo titulado, Prensa de oligarquía financiera yanqui, falta el respeto a la presidenta argentina. En el que se producen juicios emitidos desde los rotativos del Wall Street Journal, Washington Post, criticando la decisión de la señora Cristina Fernández de Kirchner por su decisión de nacionalizar el 51% de las acciones de la petrolera Rexol en la empresa YPF. El Wall Street sostiene que deberían sacar a Argentina del G20 hasta que Fernández se digne a comportarse como un jefe de Estado de verdad y no como un matón. Ella contestó que a eso que no era ni matona ni montonera, pero bueno, eso es lo que ella dice. Y considera que al robar Rexol, la señora de Kirchner pretende aprovecharse de los sentimientos nacionalistas y hacerse con los suministros de petróleo y los medios para alimentar la maquinaria del clientelismo político. Ahí está todo. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Está claro el Wall Street Journal. Por su parte, según Grama, el Washington Post faltó el respeto a Fernández llamándola populista y la acusó de apartarse del progreso económico de sus vecinos. Entonces ella aclara que aquí Miriam Zelaya citas tomadas directamente del periódico Grama. Pese a lo limitado de una información descontextualizada, ya que como es usual, el más importante periódico de la oligarquía verde olivo, nos priva a los cubanos de la isla de la posibilidad de leer por nuestros propios ojos los diarios de la oligarquía financiera yanqui. Tengo la impresión de que aquellos no andan tan errados en sus consideraciones sobre la presidenta argentina. Miriam está tan clara también siempre. Sobre todo en lo de populista, que como hiciera más de 20 años atrás el entonces presidente de facto Leopoldo Gartieri, con trágico desenlace para la nación del cono sur. Ahora la estirada e impoluta Cristina anda agitando los sentimientos nacionalistas en torno al tema de las Islas Malvinas o Follands. De paso, y ella pone entre paréntesis, depende cómo se mire, y de paso tratando de exportar el conflicto con Gran Bretaña a toda la América Latina. Si eso no es populismo, más lo del petróleo, que venga Dios y lo vea. Miriam está tan clara aquí. En fin, que lo más probable es que yo ni siquiera hubiese reparado la llamada falta de respeto yanqui resaltada en la prensa de acá, si no fuera porque justamente el día anterior, viernes 20 de abril, el mismo Gramma había publicado en su página 9 un artículo nada respetuoso sobre la secretaria de estadounidense Hillary Clinton, bajo el título en el sitio equivocado, la Clinton de Pachanga en Cartagena, del periodista Pedro de la O, donde se pone en tela de juicio el hecho de que la señora Clinton, a los 63 años, hubiese permitido la licencia de tomarse una cerveza Agla y tirar sus pasillitos salseros, que el Gramma pone como rumbosos. Ni más ni menos que en una discoteca llamada Habana, a propósito de su presencia en Colombia por la cumbre de las Américas. Yo no sé a ustedes, pero más allá de simpatías políticas o consideraciones radicales, la imagen de Hillary disfrutando en una discoteca me ha resultado simpática, lejos de ridiculizarla como era la obvia intención del alabardero del régimen. Se consigue el efecto exactamente contrario, una mujer que a sus hermosos 63 años, ¡ay, qué bueno! Hermosos, porque eso de Temba, eso de Temba a mí no me gusta. Continúo con lo de Miriam. A sus hermosos 63 años, olvida lo encombrado de su cargo público y se toma la libertad de disfrutar de una cerveza y contagiarse un poco de los ritmos caribeños. No puede menos que despertar en mi solidaridad. Me proyecta una imagen de alegría y hasta de reconocimiento a una cultura diferente a la suya. Y salto un poquitico aquí para ya entrar en el último párrafo que dice ella. Eso sí, no consigo imaginar a una persona tan encartonada y tiesa como la Kirchner echando un pie. No ya al ritmo de un alegre merengue o un sabroso vallenato, sino ni siquiera dibujando sobre un elegante salón los compases de una milonga rioplatense. Y no la juzgo, que no todo el mundo está obligado a bailar. Pero todo esto me recuerda que tampoco tenemos referencia de que los castros jamás hayan vacilado al ritmo de un chachachao y un mambo. Al final, esto de criticar a la estadounidense solo parece tratarse de preferencias musicales, porque tanto como la Argentina, como los dos hermanos antillanos, y aquí viene Jennifer la parte que te toca un poco, han aplaudido complacidos en las ocasiones en que el burro de Varinas le ha pegado con rebuznar canciones llaneras ante los micrófonos. Posdata, a los venezolanos que me leen, no tengo absolutamente nada que objetar contra las llaneras, sino contra el intérprete. Está bueno eso, está bueno. Y así es, así es, de vez en cuando tú lo ves cantando, música llanera y encelada de todo. El burro de vaina, me gusta eso. Sí, sí, pero es que la Cristina Kirchner tiene fama de los pobres y de esto y lo otro, pero ella se viste, ella usa carteras de Luis Vitor y los relojes carísimos de Buloba y todas estas cosas, los diamantes y todo. Sí, la señora que se deje de cuento que lo que le gusta es vivir la buena vida, ella que se olvide del tango y cante bolero, como decían en Cuba. Bueno, hasta aquí, hasta aquí, a blogueros, hasta la próxima semana. Estuvimos con ustedes Jennifer Hernández, Raúl García y María Antonieta Lina. Internet, la puerta a la libertad. Radio República presentó El Bloguero. Bloguero son los jóvenes que se expresan libremente por Internet sin censura, enviando su mensaje al mundo y el mundo le contesta. El Bloguero.